Muestran su amor a la patria, por eso vamos a ver a continuación en este informe cómo celebraron los pequeños, los pacientes del Hospital del Niño San Borja. Un festejo a la patria que alegró el día de quienes luchan por su vida. El frontis del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja se vistió de blanco y rojo para celebrar nuestro aniversario patrio y expresar el amor a nuestro querido Perú con un simpático desfile. Tanto pequeños pacientes como doctores, enfermeras y el personal de salud hicieron un breve alto a sus actividades para participar. Estamos conmemorando nuestros 202 aniversarios patrios con mucho compromiso, mucha responsabilidad, disciplina, pero sobre todo con mucho amor al prójimo. Como Recursos Humanos en Salud tenemos esta hermosa vocación de servicio. No faltaron los bailes típicos y representaciones alusivas a los héroes nacionales. Jimena, quien sigue sus controles tras un trasplante de médula ósea, representó a su querida Piura. Me ha parecido muy bonito desfilar al lado de todas las enfermeras, las técnicas del área de TPH, ha estado todo muy bonito. ¿Lo más bonito que tiene Piura? Su comida, el ceviche, la marinera norteña, todo eso. ¿Y tú bailas la marinera norteña? No, yo no bailo marinera, pero toco violín. Sin duda una actividad que además animó a todos quienes acuden o son parte de este centro hospitalario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!